bien aquí estamos de regreso en esta portada de negocios del día de hoy déjame saludar a la gente que está en nuestro live en youtube por ahí está bien activo sandy victoriano robert reyes el euren méndez también alejandro montero mauricio garcía tapia global juan martes a ver pilar pujols la gente bien activa y en nuestro en nuestro live en youtube y pues desde aquí enviarles un saludo a todos también los que nos escuchan en sentido 89.3 fm edwin soler está por ahí también así que abrazos abrazos para ellos rafael tengo noticias cuenta de lo que esto es una noticia que como un seguimiento por supuesto recuerdas que en un momento determinado del año pasado anunciamos como los amigos de mercatodo que son también los dueños de la cadena de supermercados la cadena si valga la redundancia habían vendido a grupos de cn varias de sus tiendas y se habían quedado con otras tiendas como un pudiéramos decir como una esperanza de poder rescatar un poco la marca la cadena y poder sostenerla en el tiempo pues me acaba de llegar la información de muy buena fuente que dos de las tiendas más pequeñas de la cadena pero también ubicadas en muy buenos lugares me refiero a la tienda de la correa y sidrón que está casi esquina abraham lincoln lo que en algún momento fue supermercado orégano orégano se me cayó la cédula ahí lo que pasa es que uno recuerda por los lugares ahí había un supermercado independiente que se llamaba el supermercado orégano y luego en algún momento eso se convirtió en una tienda de la cadena y la otra la que está enclavada en gascue en la en la calle cervantes que está justo detrás de el al lado del pld al lado del pld atrás del pld pudiéramos decir verdad muy cerca de la avenida independencia eso hace una L esa esquina hace una L claro y está muy cerca también del centro de obstetricia y ginecología sí, sí, claro pues esas dos tiendas las han vendido a Carrefour a Carrefour 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 que viene con esa estrategia Carrefour tiene un producto que es, son unas mini tiendas mini tiendas que, wow, yo vi, ¿cómo es que se llama eso? ahora mismo te digo Carrefour, Carrefour Express Carrefour, Carrefour Market bueno, es un nombre así son tiendecitas pequeñas Carrefour Market exacto, que están enclavadas dentro de los sectores ¿verdad? son como tiendecitas de conveniencia pudiéramos llamarle la de Downtown se llama así Carrefour Market las pequeñas se llaman Carrefour Market sí, pero que la de Downtown es grande relativamente relativamente, pero no es tan grande no es tan grande es como larga es larga, pero no es tan grande yo he... o sea, eso se recorre rápidamente claro entonces, de nuevo sigue poco a poco desapareciendo supermercados la cadena sí, competitivamente la cadena está está muy complicada porque es que a la cadena a nivel de competencia la han ido rodeando la han ido rodeando desde el punto de vista de negocio la han ido colocando tiendas con mucho más poder Carrefour City sabía que no era Market es otro concepto es otro concepto más pequeño gracias gracias ¿quién fue que me escribió? ¿alguien me escribió aquí? no, está bien déjame ver ah, bueno no tengo que decir quién fue que me escribió es Carrefour City que se llama Carrefour City yo lo que pasa es que yo había visto ya ellos tienen Carrefour City y tienen Carrefour Market y tienen Carrefour Market Carrefour Market un abrazo a mi buen amigo Carlos Correa ya ellos tienen algunos Carrefour City si hay uno en la wow como que se llama esa calle por donde está por donde están los pastelitos que son buenísimos donde ¿cómo? si te voy a decir ahora mismo te voy a decir ahora mismo ¿eh? si en el en el ensanche quisqueya déjame ver pastelito yo lo tengo aquí paseo de los locutores donde por donde está pastelito Valerio por ahí hay un City de Carrefour bien cerquita yo sé que yo andaba por ahí bien cerquita yo sé que yo andaba por ahí y me encontré con una tienda es una estrategia interesante porque de repente hoy día para tú meterte dentro de la dentro de la ciudad de Santo Domingo número uno es muy caro porque ya no hay locales disponibles y número dos tú tendrías que comprar varias edificaciones para destruirlas para entonces construir algo más grande esa es la Francisco Pras Ramírez gracias a Rosa sí pero me están confirmando que es en San Chiquiquella avenida Paseo de los Locutores ahí es que está el Carrefour City que es un concepto de el mercado el mercadito del sector el mercado del sector de nuevo todavía quedan unos locales del supermercado de la cadena ahí está el local de la avenida Núñez de Cáceres ¿verdad? ajá está el de la Lincoln está el de la Abraham Lincoln y ¿cuál más? es que queda cada vez le quedan cada vez le quedan menos menos tiendas a la cadena yo creo que ya estamos es solo un asunto de tiempo para que desaparezca completamente la marca supermercado en la cadena y bueno no es que las marcas tienen que durar para siempre ¿no? no, no, no claro no es que las marcas tienen que durar para siempre recuerden que esa marca estaba atravesando un tema de generación familiar un traspaso y en esos temas de traspaso de generación familiar independientemente de los temas competitivos que nosotros hemos traído aquí a la mesa hay que ver cuál es la visión de los jóvenes de los nuevos de la familia y quizá la visión de los jóvenes es vender y dedicarse a otro negocio así de sencillo así de sencillo ¿eh? porque ellos tienen otros negocios pero claro ellos tienen otros negocios ellos tienen una empresa importadora de productos es lo que te digo y de repente dirán ellos este negocio es más simple es más simple vamos a importar productos y vamos a revenderlo y este tema de tener locales le puede generar muy buena liquidez señores y ese dinero de vender yo no me imagino cuánto puede costar ese local ahí en la Cervantes es que nosotros tenemos por ejemplo pendientes ver cuál ha sido la reinyección la recapitulación el capital nuevo que ha recibido hipermercado Solé que está teniendo un crecimiento enorme y esto se hace con capital privado entonces la cadena tenía esos recursos para crecer como está creciendo por ejemplo es lo que te digo pero yo me voy a algo inclusive antes de es que ellos no tenían ni la vocación ni los recursos para ellos poder mantener esos negocios a la par y de manera competitiva con Bravo con CCN y con Grupo Ramos es cierto pero ven acá ellos aquí me lo están confirmando Rafael Morel ahí en los próceres frente a Intec que durante mucho tiempo ellos comieron con su dama claro el Bravo le puso un supermercado al lado y se lo comió con Yuca se lo comió con Yuca con Yuca ¿por qué? porque obviamente el Bravo además del supermercado tiene una plaza el Bravo invierte una cantidad importante de dinero para promover sus tiendas es un gran importador también es un gran importador y es un gran impulsor de sus marcas propias el Bravo y el modelo del Bravo gústenos a quien a mí no me gusta ese modelo a mí tampoco ese es un modelo que está en contra del marketing punto está en contra del marketing y está algo peor en contra de lo que es el ADN de los supermercados claro que es variedad que es variedad y un encuentro de marcas tú entras a un supermercado y que es lo que tú dices bueno déjame ver yo voy a comprar mayonesa tengo 2 3 opciones de mayonesa y yo elijo la que yo quiera en el Bravo no en el Bravo es a carabina que tiene que llevarte la única mayonesa claro ya pero es a carabina pon tú que no sea la de ellos quitémonos de la cabeza que la mayonesa que ellos venden es Bravo es difícil quitándonos de la cabeza porque todo es Bravo pero imaginémonos eso imaginémonos que es una marca que ellos tienen pero es esa marca no hay opciones esa sola pero así como decimos Juan decimos Pedro pero hay que decir que ha sido exitoso sí porque ellos ellos de una vez se ponen guapos con nosotros pero así como decimos Juan decimos Pedro ellos han sido sumamente exitosos y ese modelo le ha dado excelentes resultados están en el top de la gente tienen un plan pero ven acá estratégicamente a nivel de colocación de sucursales es decir de tiendas de supermercados envidiable la colocación esa que dice Ravelo tiene una posición en esa área de la Luperón totalmente envidiable y todas las que colocan esa que está en la prolongación 27 de febrero luego de farmaconal en la prolongación eso tiene una colocación ahí envidiable señores ahí le queda un residencial como de 10.000 apartamentos o sea envidiable y por ahí no hay otro supermercado el supermercado que sigue más adelante en prolongación es decir con gran prestancia tú te lo encuentras es en Mano Guayabo con 27 que eso es un supermercado de Grupo Ramos un Sirena que tú te encuentras oye a qué distancia tú te encuentras otro supermercado entonces esa colocación estratégica le han dado al Bravo un éxito increíble de verdad que sí es un asunto de tiempo yo creo que ya en la marca supermercados la cadena dentro de muy poco desaparecerá porque mientras menos sucursales menos incidencia ellos me imagino que no han podido llegar a algún acuerdo con sus tiendas de la Brand Lincoln de los próceres y de la Nuñez de Cáceres que son creo que las tres que le quedan a medida de que tú eres un supermercado más pequeño tu operación se va complicando más porque tú tienes que comprar más caro así mismo tú tienes que comprar más caro porque tú compras menos así de sencillo tú compras menos y tú puedes hacer menos cosas desde el punto de vista de costo de adquisición porque ya tú tienes dos sucursales menos y ya tú las sucursales que te quedan compras muy poco y ahí tú puedes dar menos descuentos así mismo entonces nada actualizando sobre el mercado del retail en la República Dominicana mira hay un evento que no no podemos pasar por alto en este fin de semana inclusive con presencia histórica de la República Dominicana ya que el presidente Abinaderi y la primera dama estaban en la coronación de Carlos III pero la labor de nosotros es analizar la parte de audiencias y negocios que ha generado todo esto y más de 14 millones de telespectadores en un país de 67 millones de habitantes que es Inglaterra estuvieron en sus televisores viendo este evento dice la BBC que fue seguido el evento a través de radio y televisión por todo el país así que los monarcas estuvieron profundamente emocionados agradecieron a todas las naciones aparte del Commonwealth que se sumaron a todo esto y recuerden que es un evento histórico porque todos recordamos a la reina Isabel nada más porque no habíamos nacido no, no, no porque recuérdate que él es el monarca que más tiempo él es el heredero al trono que más tiempo duró esperando muy tiempo duró esperando eso es histórico nadie nunca en la historia de la humanidad había esperado tanto tiempo para ser rey para siendo rey a los 75 años señores 75 y no tanto por la edad es el tiempo que duró esperando es que él tiene desde que era un niño esperando para ser rey pero bueno interesante eso obviamente en el Reino Unido que es una una cantidad de países de regiones de hay que incluir Irlanda hay muchísima hay muchísima gente que que no está de acuerdo con la monarquía no inclusive vimos ahí unas imágenes de algunos hinchas del fútbol inglés que estaban haciendo unos cánticos en contra de la coronación así es pero hay que chupárselo Rafa eso es así hay que chupárselo que vamos a hacer así que ahí está la coronación con con todo esto se calcula la fortuna del rey de dos mil millones de dólares es la fortuna que ahora mismo almerga al rey Carlos y Escocia pero no se la puede llevar para su casa no no se la puede llevar para su casa porque en este network que yo acabo de dejar hay muchos hay muchos de activos no por ejemplo que le generó la reina Isabel de Inglaterra la reina Isabel de Inglaterra que es una mujer la mujer más rica del mundo que la corona que ella usa no se la puede llevar para su casa no la puede empeñar no la puede vender ni la puede vender no la puede vender porque ella porque no es de ella no es propiedad del trono claro pero no de ella personalmente si ella no puede coger eso y decir venga vamos a venderlo no puede sí entonces ahí hay una dicotomía es que hay una dicotomía porque en realidad no es de ella está a nombre de ella ella es quien lo usa ella es quien se lo pone pero no lo puede vender entonces en realidad no es de ella así es tú tienes algo y no lo puedes vender entonces realmente no es tuyo ¿verdad Rafael? así fue se produjo un concierto con más de 20.000 espectadores ¿quiénes fueron los que cantaron? aquí estuvimos dando algunos nombres Lionel Richie estuvo por ahí déjame ver quién es más Maluma no, no Maluma estaba en Miami no, Maluma no le tocó no, además Miami además yo creo que el rey Carlos no sabe bien quién es Maluma no, de verdad no sabe bien quién es Maluma así que yo pude presenciar a a Lionel Richie que estaba muy bien vestido por cierto y y otras estrellas hello this is me you're looking for or night long canto or night long or night sí porque un boche la noche sí, sí, sí mira vámonos a un break comercial cuando cuando regresemos tengo por aquí unos datos que nos ha enviado amablemente nuestro buen amigo Alejandro Alba de Media Tracker sobre un análisis y reporte de la presencia online de las pizzerías en la República Dominicana vengo con eso cuando regresemos de este break comercial no se muevan luego de los comerciales seguimos